Estamos haciendo el reclamo, estamos haciendo la presentación de una nota para pedir la explicación. Estamos pidiendo explicación a la delegada gremial porque negociaron solamente por el 30% en las últimas declaraciones, tanto del gobernador como de los ministros. Ellos dan por solucionado el tema de salud, cuando en realidad todavía falta arreglar el tema del escalafón técnico. Si bien es cierto, nosotros no somos parte de los universitarios, que ellos están representados por APUA, pero también estuvimos apoyando y a nuestras compañeras nos alegran mucho, les solucionaron. Pero nosotros, que somos parte del escalafón técnico, por más que no ostentemos el título universitario, también somos profesionales y también necesitamos una solución. La diferencia que hay ahora, que va a haber entre los compañeros y nosotros, es abismal. Y realmente nosotros no podemos seguir con ese aumento ínfimo del 30% cuando la inflación es de más del 200%. Entonces realmente necesitamos una solución. ¿Por qué argumentan que no sienten representatividad por parte del gremio? Porque al fin y al cabo, la señora esta, la señora Viviana López, entra a negociar sola, nunca consulta a las bases, y negocia no solamente por la gente que es afiliada a ATSA, que ha puesto su voto de confianza, y a la que nos descuentan puntualmente, ellos nos descuentan mes a mes. Te sacan del sueldo, y bueno, nosotros también elegimos esa forma de pago. ¿Por qué? Porque le dimos precisamente un voto de confianza al gremio en su momento. Entre 5.000 y 7.000 pesos. Que, o sea, no sabemos si lo van a aumentar tampoco. Cosa que es terrible para nosotros, porque es plata que te sirve para la carne, para el pan, para el transporte del colectivo. Porque está carísimo, está carísimo. Entonces, y a nosotros los sueldos realmente no se nos han aumentado de manera significativa. Los precios vuelan, y a esta mujer no le importa. Sigue pensando que los técnicos vivimos del aire. Y nosotros como técnico, más allá de que no tengamos el título de grado como licenciados en enfermería, cumplimos y desempeñamos las mismas funciones que los licenciados. Porque también estamos entrando en servicios críticos como terapias intensivas, neonatología. También realizamos procesos invasivos, o sea, como parte diaria de nuestra labor. También estamos expuestos a los mismos gérmenes, virus, bacterias, pandemia, de todo. Y estamos realizando también tareas muy complejas, y resulta que no se nos reconoce nada. Nosotros también tenemos formación. Si bien es cierto, ellos tienen dos años más de formación que nosotros, pero nosotros tardamos tres años o más en hacer nuestra formación también. O sea, más allá del título, nosotros también somos profesionales. En este momento nosotros estamos presentando la nota exigiendo que nos represente en cuanto al pedido de sueldo, que convoque al paro, porque la gente está cansada de este manoseo, y también que pidan la derogación de las leyes, tanto de la resolución 836, de la ley 6384, y del decreto 27, porque solo eso quedó momentáneamente suspendido como para distraernos, y ahora quiere el ministro y el gobernador, quien precisamente mandó el proyecto de ley, quiere sacar esta ley de emergencia, en la que nos precariza aún más el trabajo, la remuneración económica, los derechos laborales. Están avanzando terriblemente sobre los derechos de los trabajadores, y no lo podemos permitir. ¡Gracias!